Buenas gente, estamos en Dishonored 2, capítulo 3 Y si no me equivoco nos habíamos quedado por aquí Bueno, he hecho una cosa, por cierto, donde los voy no había mirado He hecho una cosa porque he visto un logro y tal Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo Porque hay un diálogo aquí con el que no es salvado Bueno, espérate, no habrá nadie más, ¿no? Sí le he salvado, pero bueno Hablando con él, después me dan un logro El logro no me lo van a dar ahora porque ya me lo han dado Pero bueno, se puede hablar con este Bueno, no sé por qué no sale He visto el diálogo hace un rato que he estado probando Que me he ido para atrás Supongo que ya en este capítulo Me darán poderes Veremos al forastero y tal No Bueno, no me he quitado mucha vida Vale, yo he salido por aquí Estamos jugando en caos reducido Así que no matamos Vale, yo me había quedado por ahí Por ahí había limpiado un poquillo Lo que pasa es que Vaya puesto me han asignado Nadie en su sano juicio querría vigilar el lugar de un amigo ¿Dónde te has metido? ¿A qué esperas? Has llegado al final del trayecto Espérate Porque Autoguardado 23 Yo creo que este es el que había guardado a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor era este Un guardado Autoguardado Sí, guardado rápido era A ver si este me saca donde me había quedado Sí, sí, sí Vale Aquí me había quedado Que había limpiado Y me faltaba ese de allí Vale Vale, hay otro por ahí atrás Que habría que empezar por ese Y este Vale, ese está muerto Veo otro por allí, ¿eh? Ese puede ser un problema Pues corre, vete a mear No sé si quitarme a este Vaya beso, ¿eh? Has ligado Debería quitarme a este, yo creo, ¿eh? Primero Lo que pasa es que me pueden ver desde allí, ¿eh? Date la vuelta Espero que acepten mi traslado Ese me va a ver Si pillo a este Ese de allí me ve, seguro A ver cómo lo hacemos Pues iré otra vez donde El inventor, ¿eh? O como sea, lo que sea El periodista A ver si desbloqueo algo con él Bueno, el logro no, pero Lo mismo Algún diálogo No me veáis Qué cabrón, tío Y me ve en el último momento ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! F4 Supongo que con F4 Cargaré aquí directamente, ¿no? Sí, vale Voy a probar a quitarme este Lo que pasa es que me van a ver De fijo Sí, vale Y tú eres un tío que está muerto Cabrones No puedo dejar que me vean, ¿eh? Ese es mala idea Yo creo que el mejor va a ser el que está al fondo Creo que va a ser lo mejor empezar por ese Debo concentrarme en el trabajo Olvídate de eso Ese de allí Qué pena que no tenga dardos anestésicos, ¿eh? Porque le metes un dardo Y cae de flojo Y se queda inconsciente ya Ahí tenemos tres Están todos hablando de ladillas, tío No he llegado a verme Está muy pendiente Como este se gire No, me ve, me ve A ver cómo hago para pillarle Ya os digo que esto es mucho de prueba y error, ¿eh? Si se quiere hacer en caos reducido Como es mi caso Con poderes esto sería muchísimo más fácil Puede ser buen momento para pillarle, ¿eh? Tengo que quitarme ese de allí Aunque no sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? ¿Y este? Ah, vale Que se está apoyado en la barra Digo, coño ¿Dónde está el que estaba por allí? Voy a intentar quitarme a este Me está viendo Me ven en el último momento, macho No sé cómo lo hacen No, tengo que ir a por ese sí o sí Y luego ya Podría quitarme a este Y luego al otro ¿Ves que no hace ruido? Espera, voy a echar un vistazo He corrido sin querer He corrido sin querer Me hace un ruido al correr que no veas Vamos a tomárnoslo con calma Poco a poco Podría pasar de ellos también Irme directamente, ¿no? Pero, coño Es la gracia del juego Necesito que ese de allí se vaya Vale No te des la vuelta aún Quiero un destino en otro barrio Perfecto Perfecto F5 Nos hemos quitado a este Quedarían esos dos Ese va a ser fácil Y una vez me quite a ese El otro cae Espérate, lo de los Boyle No lo he mirado, ¿eh? No, pues ahora volveré A mirar eso de allí De los Boyle A ver qué hay Podría pegar un tiro En toda la cabeza, ¿eh? Pero no quiero Ahora nos quitamos a este Está todo lleno de esto De cadáveres De gente dormida No le veo Vamos a pillarle por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a esperar a que se vuelva Voy a dar la vuelta No sé quién ha dicho eso del calcetín Pero está cerca Vente conmigo Vamos a ponerle Estos están muertos Le pondré aquí Este no recuerdo haberle matado yo, ¿no? Este inconsciente Vale Pues zona limpia Vamos a mirar Vamos a mirar lo de los Boyle A ver si hay algo interesante Esto lo miré, ¿no? No, eso no lo he mirado Ahora entraremos ahí también A ver aquí qué hay Hostia, creo que ha alertado a alguien, ¿eh? Ah, vale, vale Esto es lo de ¿Cómo lo hago? Porque Debería quitarme primero al de la derecha, ¿eh? Porque ese parece que no se mueve No me alisté para luchar contra dementes Como el asesino de la corona Y encima es caníbal ¿Quién ha abierto esta puerta? Nadie Quizás sea el viento o algo así Sí, el viento Hijo puta, ¿cómo me has visto? ¿Cómo coño me ha visto? Es que en cuanto desaparece Hay que ser rápido, ¿eh? Porque en cuanto desaparece uno De su posición El resto se alerta Eso está muy bien, ¿eh? Lo mismo debería quitarme a este, ¿eh? Para una noche que me desmine Vale ¿Y eso qué? ¿Quién coño es ese? Es muy lento esto, tío De dejar los KO, ¿eh? Estoy escuchando pasos ahí arriba Coño, que hay uno ahí No me ha visto Máquina de escribir Aquí tiene que haber algo interesante Ese de ahí arriba No me ha visto de milagro Tú siempre tienes hambre, seguro Te pasa como a mí Tiene que estar por aquí Cerquita Ahí le veo No te vayas a dar la vuelta ahora, ¿eh? Cabrón De momento Ni talismanes Bueno, hasta que no vea el forastero Supongo que no empezaré a pillar A pillar talismanes, runas y demás Podría haber alguien más por aquí, ¿eh? ¿Hay algún audiógrafo o algo? Esto recuerdo que se abría Por lo menos en el 1 ¿Torno? ¿Hay algo en el torno? No, ¿no? Mechero Espérate, ¿qué pasa si pongo Había visto unas botellas antes? Esta No, coño ¿De qué me sirve a mí activar eso? Así que es un golpe de estado Por fin han caído los Coldwind Nunca pensé que llegaría el día Eso parece Y ni siquiera el legendario Coldwater No ha podido impedirlo De aquí se puede sacar dinero Fíjate lo que te digo Pareces feliz ¿Y si todo se desmorona? ¿Quién son estos dos? A veces esto acaba con gente Como nosotros en el cadalso Me irá bien, te lo aseguro Mi abuela sacó beneficios de la peste Y yo sabré sacar provecho Con el duque de Serkonos Y la nueva emperatriz Ese me cae mal Lo que pasa es que va a ser difícil pillarle Vamos a dejar que nos vean Mi familia y yo llegamos aquí hace tres años Ha sido Ten cuidado Noto inseguridad ¿Qué le pasa a esta ciudad? Bueno Voy a pasar de ellos Son civiles Me dan igual Suena gas, ¿no? No veáis que ganas tengo De que me den poder ya Quería abrir primero la papelera Y luego echarle Pero bueno ¿Puedo abrirte? Sí Guarda inconsciente A la basura No sé dónde he salido exactamente Vale, he salido al mismo lado, ¿no? Sí, eso estaba despejado Y teníamos que entrar por una puerta Que ahora mismo Creo que esa de ahí no era, ¿eh? O tal vez sí Sí, era esta No sé si ese es un civil Y podré hablar con él, ¿eh? Sí, es un bar de civiles Ponte en mi lugar Si no te vas Tendré que dar la alarma No sé qué quieres Pero dudo que pueda ayudarte Como des la alarma ¿Sabes lo que te hago? Te hago esto Que no, que no Que no lo voy a matar Relajarse Nos vamos a dejar ver Ah, voy con la cara tapada Oye, esto es robar, ¿no? Ha sido difícil Sacar algo de aquí De Dan Wall Pero eso está a punto de cambiar La guardia está hasta arriba Y estos son de bandas, creo Malditos sean Ah, que también son enemigos Vamos a enseñarle Cómo tratamos ahora A los invitados Cómo fallas, tío Se cae el solo Vale, vale No sabía que los sombreros Serán enemigos A ver por aquí ¿Qué hay? ¿Qué tienes? Dicen que ha pasado algo Que no es seguro A ver si puedo robar a esta gente También Pues yo también voy a decirles algo Para mí Nunca es seguro Espérate, que si me doy la vuelta Lo mismo le puedo robar la pasta Aunque robársela en su cara ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé qué pasa Creo que me ha pillado Se ha chocado él conmigo En teoría Así que no sé Por qué se ha alertado A ver La idea es Abrir esto Bueno, le voy a dejar inconsciente mejor Y ahora sí Robamos Hostia, ¿no puedo beber cerveza? Esta noche hay partida de dados ¿Te apuntas? No creo que haya nada más por aquí Era para robar un par de monedillas Y fuera ¿Te apetece una cervecita luego? Cada día las cosas están un poco peor Incluso para las clases altas Típico pijo de mierda Vale, cuidado con estos dos La guardia está hasta arriba Con todo lo que está pasando El asesino de la corona Y todos esos enfrentamientos No sé dónde podría pillarles Necesitamos una red de tiendas Que coloquen el contrabando Como hacen en el sur En Serconos Los sombrereros Ya dispuestos a sacar tajadas En la situación Colocamos lo que podamos agenciarnos Y nos encargamos De la seguridad De los tenderos Cierto Sacaremos un porcentaje De las ventas Por una vez El viento Sopla a nuestro favor Supongo que este Puede subir ahora para arriba Bueno, pues nada Voy a ver si Puedo pillarlos Desde otro lado Es que como me tire desde aquí Creo que los alerto Creo que los alerto Vamos a probar Facilillo Solo había que esperar Por las dos zonas Por las dos zonas A ver qué hay Por aquí no sé si voy a poder pasar Sí Cuidado 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 Vamos a ponerle aquí Hay que tener cuidado Porque si cae el agua Y tal ¿Por qué sigue habiendo ratas? Creo que aquí estoy en mal sitio Y aquí creo que también A ver si me da tiempo Antes de que se dé la vuelta Perfecto Vamos a esconderle Aquí mismo Quedan esos dos de allí Y no sé si por aquí Me dejo algo En teoría Creo que esto está todo mirado Vale El camino este de aquí Creo que sí que no lo he mirado ¿Qué coño me ha visto? ¿Quién cojones me ha visto, tío? A ver Voy a dejar que me detecten Vale No sabía que había uno ahí Vale Hemos dejado a ese ahí Le vamos a pillar Dando la vuelta por aquí Esto es importante mirarlo todo Porque es que Hay monedillas Hay cosas Que luego Hacen mucha falta Las desgracias acosan a Dunwall Este diado Mentira Por ahí No sé qué hay ¿Te puedo pillar desde aquí? Sí Quédate ahí Vale Por ahí No hay nada ya Por aquí Creo que tampoco Ah, sí, mira Cobre Ahí Vendiendo cobre Bueno Es la primera vez Que juego Así que No me sé Secretos No me sé Voy a pelo No me sé Ni el mapa Coño, el tren Estoy pensando Digo Se podría subir Por ahí Pero bueno No veo que haya ningún camino Por ahí interesante Ahí arriba Ahí arriba sí Ahí arriba sí Y sé cómo llegar Cuidado porque aquí arriba Puede haber alguien Las vías del tren No se pueden tocar Espérate Voy a hacer un F5 No sé a qué palme aquí Vamos rayos Ahí está Se supone Ah, vale Sí, iba a decir Se supone que tengo que hablar Con una capitana de un barco Pero claro Será este, ¿no? El nombre del barco Me suena de algo No sé de qué Creo que por aquí Por aquí podría tirarme al mar Bordear Y ya está, ¿no? Pero Ahí me quedan dos amigos Bueno, de todas formas Puedo pasar de esos dos Porque me tengo que tirar el agua Quiero o no Y esos dos No me suponen un problema Peligro Tangerous Corrientes No sé qué No nadar Desde este punto Vamos, que si me voy para allá Me ahogo o algo ¿Cómo subo al barco? No lo sé Hostia ¿He chillado yo? Espero que no haya lampreas Que son unos peces Que te van Moldiendo por ahí Sí hay lampreas Joder Aparta, bicho Que aquí en el agua No me puedo ¿Puedo subir por aquí? Sí Ah Bueno, he hecho un guardado ahí Por si acaso Esta es Billy Lurk ¿No? Vine a avisar al protector real Y tanto que es Billy Lurk Billy Lurk Es la La segunda al mando Era en Dishonore Y tiene No tiene la marca del forastero Pero tiene varios poderes Como el teletransporte Y bueno De la isla le enseñó Algunas cosas De las brujas Megan Foster Tú eres Billy Lurk Los cojones Trabajo para un viejo aliado tuyo Anton Sokolov Descubrimos algo alarmante ¿Ha perdido una mano o por qué? Vine a prevenirte Conozco a Anton Pero no cuentes con Corvo El duque de Serkonos Está aquí Con una mujer llamada Delaila Esta la conoce bien Han masacrado a todos En el salón del trono Y luego hizo Salió con Delaila Para traicionar a Daud Solo pude oír A veces no se puede hacer más Está sin mano Llega El dreadful whale Zarparemos en cuanto me digas Iré a Karnaca Allí empezó a matar El asesino de la corona Delaila habrá estado allí Una temporada Y debo descubrir Qué está pasando Eres la hija de Corvo Se te nota ¿Nos vamos? Pero que yo sepa Esta con Corvo No tuvo ningún contacto En Dishonore O sea Corvo lo tuvo con Daud Está con Daud también Pero No coincidieron esta y Corvo En ningún momento Vámonos Sí Vámonos Logro Fantasma Y enfoque alternativo A ver Letalidad Compasivo No has matado a nadie Bien Han detectado dos cuerpos ¿Eh? Pero a mí no me han detectado nunca ¿Qué más? Monedas Bueno Monedas siempre me dejo Y sé donde me he dejado monedas Había algunos cajones Que podía Eh, había otro cuadro Qué putada Pues eso sí me jode Runas y tal No había más ¿Eh? Monedas del reino La fortuna de Ramsey Qué putada Me he dejado el Bueno Podría repetir la misión y tal Pero paso ¿Eh? Lo del cuadro Si me hubiera gustado pillarlo Porque seguro que hay un logro Sigo a bordo del barco de Megan Parece Extraño Guay Creo que está en En el vacío ¿No? Creo que se llamaba así Así que creo que vamos a poder ver al forastero ahora Normalmente siempre es después de la primera misión La puerta está bloqueada ¿Cómo coño salgo? Sí, 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 sí Estoy en el vacío Forastero Pues nos van a dar el primer poder No sé si hago más Forastero Ahí estás Hostia, le han cambiado la voz Bueno, y la cara también ha cambiado Me gustaba más La cara que tenía antes Y la voz también No pensé que nos conoceríamos Vi como moría tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio Luego fuiste rescatada por un enmascarado Creí que ya no habría más emociones La voz es la misma Pero te han vuelto a apuñalar por la espalda Sin este eco Has perdido el trono Y a tu padre Y te aseguro Que de la isla no te los devolverá Bueno ¿Qué vas a hacer al respecto? Majestad imperial Y eres suficientemente inteligente Dame poderes, anda Lo soy Hace 15 años hice corposas preguntas Es el momento que no hizo cambiar Ahora te toca a ti Pues si Emily era una niña ¿Qué tendría? ¿10 años? Sí, tendrá 25 ahora O incluso menos ¿Aceptar la marca o rechazar la oferta? Modos sin poderes Esto supongo que será para otro logro De pasarte el juego sin poderes Yo en Dishonored 1 Sí que me lo pasé sin poderes No lo subí Pero lo tengo pasado Pero obviamente vamos a acertar los poderes Si no, vaya mierda Aceptamos Está ardiendo Por el interior Siento que estoy al borde de Algo Todas las historias Son ciertas Lo son Lee el tutorial completo A ver Que poder me han dado Gran alcance Pulsa para impulsarte rápidamente Hasta una superficie específica Es un medio de transporte Aunque también resulta útil Para evitar a los enemigos Desacelerar Si te cae Vale Probamos y fuera Es así, ¿no? A ver si me voy a caer ahí Sí, ya te digo yo que me caigo Es increíble Está todo guapo Es una especie de guiño Pero raro, ¿no? ¿Qué distancia tiene esto? Lo que pasa es que Creo que es mejor el guiño O sea, es como un guiño Pero raro A ver, ahí Ahí me caigo, ¿no? Sí ¿Cómo coño subo? No lo domino Ahí Así es como salvaré A mi padre Y recuperaré El trono Eh, este es Corvo Bueno Más adelante Se pueden ir mejorando Los poderes y tal Eh, creo que No estoy gastando magia, ¿no? ¿Este quién es? Este es el que estaba En la habitación Ahí, torturado No determino De pillar el truco a este Cruza la isla Eh, nuestra primera runa Ah, no Ah, el corazón El corazón es para detectar runas Eh Te da información también De la gente O sea, te da información De la gente Te ayuda a buscar runas Talismanes y demás Pensé que me daría una runa Te conozco Me recuerdas Coño, si esta es tu madre Ha pasado tanto Y has vivido tanto Aunque sea un eco de mí misma Me alegra saber que estás ahí Madre Estás aquí Pero No estás En mi mano Pero En otra parte Solo mi última esencia Contigo Contigo por un tiempo Ojalá pudiera recorrer Todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo ¿El qué? Milón Y maldición Invocame en tu mano ¿Cómo? Y te guiaré cuando pueda ¿Cómo? ¿De qué va esto? O sea Es el corazón de Emily ¿No? De Yesamin Aquí no hay estrellas En el cielo Ni siquiera hay cielo Tenemos una runa Por ahí Por ahí A 70 metros Espérate Por ahí No, no Tengo que tirarme Por aquí ¿Seguro? No, no ¿Por dónde coño se va? Voy a tirarme Lo mismo me mato No, no No te deja Vale No sé ¿Cuál es el camino? Vale Estoy pensando ¿Me dejará hacer esto? No Ah, subiendo por arriba Coño Por aquí está la runa ¿Quiénes son estos? ¿De Laila? Es una bruja No entiendo nada Runa, runa Está rota No hay nadie Como de Laila Vi como salía De la basura Y la sangre Hasta colocarse En posición De robar A los más eruditos Del imperio Supervivencia Y ambición Arte y magia Su astucia Volvió de unador Servil A quien la rodea Todo eso Condujo a lo que viste En Dangle Tower Actúa a largo plazo Superó todos los abusos Del mundo Y ahora Tiene una corona Pero te contaré Un secreto De Laila De Laila Aspira Mucho más Que eso ¿Y a qué aspira? Más que emperatriz ¿A qué aspira? ¿A ser la diosa Del mundo o algo? Si aspira Más de eso Como no sea El único que está Por encima de ella Es El forastero Como no aspira Algo parecido De ocupar su lugar O algo Cuando tenía 10 años Los estudios Me aburrían Y soñaba Con peleas De espadas Sin navegar Por el océano Ahora me doy cuenta De que el mundo Es más extraño De lo que creía Todo lo que conozco Está patas arriba Pero hago lo posible Por luchar Si miras el mapa Enjollado De Dangle Tower Karnak Es el puesto Más austral Del imperio Un enorme Rubí rojo Así me la había imaginado De cerca La ciudad huele A océano Y especias extrañas De cerca Es una historia Enmarañada De sangre Y ambición Aquí nació Mi padre Megan Foster Es una desconocida Pero tiene algo Que me hace confiar En ella A pesar de sus reservas Me ha sacado De Dangle Y necesito respuestas Delilah y el duque Han conseguido Implicarme falsamente Utilizando al asesino De la corona Para acabar Con mis adversarios Políticos Se llevaron Lo que es mío Y pienso Recuperarlo Bien A ver Delilah está bien ¿No? O sea Es fuerte y tal Pero para mí El mejor de todos Es Daud Sin duda Encuentra la runa Vale Hemos despertado El camarote Ya tenemos Poderes Tenemos Para encontrar Talismanes Mira por ahí Tenemos una runa Y tal Y Algunos pocos aliados El poder este Que yo Sigo prefiriendo El guiño Es más o menos igual Pero para mí El guiño era mejor Bueno Vamos a dejar aquí El capítulo F5 Y poco más Nos vemos en el próximo